En la plaza San Martín de Viedma, en unos minutos nada más va a comenzar el acto protocolar por el 191 aniversario de la independencia de la hermana República Plurinacional de Bolivia. Esperamos y contamos lo que ocurre. El día de hoy conmemoramos los bolivianos un gran día que debe ser entendido como un paso hacia la independencia. Hacia la independencia de los pueblos. La lucha que hasta el presente los bolivianos venimos sosteniendo es una lucha que ha sido de todo el continente y ha sido acompañada siempre por los hermanos argentinos. De hecho, muchos compatriotas argentinos lucharon junto a nosotros para lograr nuestra independencia. Hoy más que nunca creemos que es tiempo de recuperar los principios de solidaridad y los ánimos de liberación que acompañaron a nuestros pueblos durante los últimos tres siglos de dominación. Hoy vivimos tiempos en los que los desafíos de lucha no solo están en la confrontación, también está en nuestra capacidad de resolver en paz nuestras propias diferencias. Por ello, hoy no puedo dejar de referirme a las relaciones con nuestros vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!